DJ Khaled Y sobre todo del Real Madrid Ese equipo de un escudo redondito y una corona arriba Que no hace más que regalarnos alegrías Aunque de vez en cuando nos cueste que hay un infarto En Euroliga seguimos con paso firme Con victorias ante Fenerbahce Zenit, una derrota entre medias Inexplicable ante Unix Y luego victorias entre Bayern, Zarguiris Y hoy mismo ante Villeurban En la Liga CB Seguimos con paso firme La última derrota del Barça Ese superequipo hecho de cantera No de cartera Nos coloca líder de la clasificación Vencimos a Valencia y a Breogán Luego nos ganó Gran Canaria Y tuvimos que ganar a Bascón y a Bilbao Y fue en la grana Este último partido, el fin de semana Como bien decía, casi con un infarto Con un triple sobre la bocina De Thomas Hertel Tras una gran jugada colectiva Y para hablar de cómo nos va la Euroliga Para hablar de cómo nos va la CB Para hablar de cómo se están acoplando Los chicos jóvenes Busevich y Juan Núñez Que ya están empezando a tener minutos con el primer equipo Pues tengo aquí a un elenco de cracks Que os lo van a explicar todo Pues como cada programa Vamos a ir saludando como siempre a Dani Que estará por ahí Arroba Dani Puerto Si es en Twitter ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Bien Plana Aquí vamos a hablar de baloncesto Para olvidarnos de los volcanes Aunque para volcán es Yabusele Ese sí que es un volcán y de los buenos No quiero saberlo En el campo me vale que sea un volcán Fuera ya no quiero saber la temperatura Habrá que preguntarle a Bale Preguntarle al derbote de Barcelona De Barcelona Esto lo tendremos que explicar luego Cerca del final Para que la gente se quede ahora intrigada Y no se vaya Claro En el mutrico explicamos lo debe Eso lo vamos a meter ahí en medio Vamos a saludar también a Raico Que vuelve después de un tiempo Arroba Ailofbasket34 ¿Qué tal Raico? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues mira contento Hoy por lo menos el corazón no sufrió tanto Como con el Fuenlabrada ¿No? Y queda claro que no somos bots ¿No? Has tenido rato Al pequeño rato Porque se acercaban Se acercaban Que decíamos todo Verás otra vez Pero no tanto No tanto No tanto Por lo menos hoy parece que la cosa No fue tan grave Se tomaron el periodo vacacional Diciendo bueno Estamos ahí 7 y 8 puntitos Los tenemos controlados Sí, sí Pero yo vi un momento en el último cuarto Que se han puesto a 6 Y dicho verás Pero bueno Y nada Vamos a hablar también a Carlos Que también está por aquí Arroba Carril del 2 ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches Pues bien También un poco No sé cómo decirlo Un poco Quemado Con los Con los Partidos Que nos está ofreciendo Últimamente El Real Madrid Pero bueno Oye Pues Ahora trataremos de De explicarlo Con más Detenimiento Así que Queremos Queremos saber Y oye Y que no se me olvide Porque me lo dicen Que Os envío Un saludo Desde el Quinto Grande A todos vosotros A los oyentes Del MOU Así que Así lo hago Saludo Recibido Y de vuelta A los Amigos y compañeros Del Quinto Grande Que además Hace poco Que han sacado el podcast Otra vez Y Y los recomendamos Desde aquí Y nada Os decía En Euroliga Esa victoria Contra Fenerbahce De un punto Y luego nos vamos De gira rusa Por no cerrarnos En partido A partido Que llevamos mucho Sin grabar Sobre todo Creo que lo que hay que destacar Es esa derrota Ante Unix Kazan Dani Después de venir De ganar a Zenit Parecía que el fácil De la gira rusa Era Unix Y la cagamos Ahí en Rusia Bueno Es que A ver O sea Eso es lo Lo cómodo Y lo fácil Es pensar eso ¿Me entiendes? Pero luego ves la plantilla Que tiene Unix Y te ves Y te ves que tiene Muy buenos jugadores También es verdad Que si ves el tanteo 65-58 Pues parece que Es un partido De infantiles De entender Que el partido A nivel ofensivo No fue bueno Porque los equipos Tampoco fue Ninguno de los dos Hizo una gran Una gran defensa De estas que digas tú Simplemente Es que los porcentajes Fueron como fueron Y eso es así Unix 64% En tiros de dos Y 25% En tiros de tres Y el Madrid 52% En dos Y 18% En tres Ya con eso yo creo que Es más claro el agua O sea Un partido de Donde ganó El menos malo No el mejor Muchos errores Muchas imprecisiones Ellos con Con algún jugador Entonado Con ganas De demostrar Que puede estar En un equipo A lo mejor Que aspira a algo más Como Mario Essoña Que las quería Todas Por once Ví que parece Que le quitaron Diez años De encima Y nosotros Pues Pues Mal Muy mal Yul Uno de cinco En tiros Yabusele Cinco de once Bueno Yul Perdón Si los contamos Todos Dos de once Yabusele Seis Seis de catorce O sea Que Por ejemplo Por poner este ejemplo Que son dos tíos Que lo han venido Haciendo bien Últimamente Hicimos cuatro De veintitrés Tiros de tres Ese porcentaje De tiro exterior Del Madrid Terrible Y eso que Tabárez Estaba bien Y Tabárez Aparecía Y los compañeros Le veían El Madrid Se ponía arriba Y el Madrid Jugaba Y el Madrid Mandaba Cuando Tabárez Era cambiado O por lo que fuese No se le veía Tabárez Seguía portando En defensa Pero en ataque El Madrid Era como Como una espada Roma No tenía punta No hacía daño O sea Ese es el problema Que nos encontramos Ese día Atípico En el Madrid Por cierto Muy atípico Y es complicado Yo Raico Por cambiar un poco De tercio De ese mal partido De Madrid Pero seguía Haciendo un poco Incapié En los posibles Motivos Yo recuerdo Una rueda de prensa Del Aso Que dice Que hay que cambiar La dinámica De las pérdidas Y el Madrid Hace 17 Del Aso Encazar Sí Eso Eso Lo estaba hablando Antes con Carlos Que por ejemplo Ertel Que a mí me tiene Un poco frío Me tiene un poco despistado Que no sé Pierde balones Y no se le ve Con ganas de bajar No se le ve Con ganas de Par ahí La calidad de Ertel Nadie la discute Nunca Hombre Ertel nunca ha sido Un gran defensor Pero yo no le veo No sé Me deja frío Eso lo estaba diciendo Antes a Carlos Por eso Porque esperaba Mucho más de él Además que yo que sé Yo de Ertel Hubiera venido Este año Motivadísimo Después de lo que Me hizo Barcelona Yo hubiera venido Aquí a demostrar Oye aquí estoy yo Y si tengo que dar Un plus en defensa Doy un plus en defensa Y me vacío Todos los días Para demostrar A esa gente Lo equivocado Cómo se equivocaron Y lo mal que me Que me trataron Pero Ertel Ertel y defensa Son antónimos Es la expérdida Si nosotros Vamos a esperar Que un partido No lo gane Ertel Desde la defensa Coño Cómo no le pedimos Lo mismo a Sergio Rodríguez Y estuvo más años O a Carroll Que estuvo más años Todavía Pero yo Yo me refiero Yo qué sé Es como pedirle A un burro Que sea un caballo Cómo pedirle A un burro Que corra El Grand National Y lo gane Como si fuera El mejor pura sangre De la historia De la épica Pues no Él tiene su talento Y su talento Es pasar Anotar Generar juego Esos son sus talentos Vamos a pedirle A Taylor Que nos van a estar Metiendo 30 puntos Cada noche Yo lo de generar juego Ahí es donde más Me está defraudando Yo le veo Que sí Que mete sus puntitos Que hace Pero Pero me parece Que O sea A mí me da la impresión De que no somos Un equipo Sobreo Jugamos a rachas Hay rachas Que vamos muy bien O sea No puede Desde mi punto de vista No puede ser Que Normalmente Empiezan los partidos Y O viene el primer cuarto O Mediado O medio primer cuarto Anotamos Con una facilidad Pasmosa Nos vamos ahí 12 arriba Y luego De repente Alguien apaga La luz Y Y Y ya Nos despedimos Hasta que faltan Tres minutos Para el 40 Vamos sobreviviendo Ahí Mejor o peor Y entonces Luego Normalmente Aparece Rudy O No sé O Yabuzel Entonces Meten por ahí Dos triples Y ya parece Que respiramos Y decimos Ya estamos Os doy Os doy un dato De 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 las estadísticas De 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 En Euroliga En 20 minutos Mete 8 puntos Reparte 5 asistencias Y tiene No llega a 2 Balones perdidos Por partido Para casi 10 10 10 puntos y medio De valoración Yo Me parece Que Para un tío Que está empezando En el equipo Y que el Madrid Es un equipo Que es verdad Que sus condiciones Son idóneas Para jugar A lo que quiere el Aso Pero llega nuevo Y llega como llega A mí no me parece Que lo está haciendo mal De verdad Y Pero Pero yo Yo distinto Porque mira Si llega nuevo Un joven Pues claro Dices Oye Este chico Tiene que enterarse De donde está Pero hombre Eurtel ya con sus años Eso ya lo tiene que tener superado Pero ¿Y por qué cargamos las tintas Con Eurtel Y no con Hanga Que está siendo peor temporada que él? Yo creo que no A mí me parece Que Hanga Está haciendo El trabajo Ese oscuro Y duro Que Que hay que hacer A mí me parece Que está cumpliendo Numéricamente Numéricamente hablando Ah sí Los números no son buenos Los números de luego No son buenos Eso sí Entonces Pero Hoy ha valorado 13 Que no está mal Hoy salió Hoy salió Un momento En el que estuve defendiendo a Cobo Y el tipo Metió Las metió de todos los colores O sea Tampoco es que esté defendiendo Que digas tú Que es una barbaridad Yo no sé Yo lo veo así A mí por ejemplo En el En el En el extremo contrario Yo pongo a Yul Este año Y mira que yo he sido Y lo sabéis Crítico con el Yul Post lesión Sí Porque quería jugar a lo mismo Sin tener un físico adecuado Para jugar a lo mismo Sin embargo Este año Lo estoy viendo Muchísimo más medido Muchísimo más tranquilo Mucho menos egoísta Con las situaciones Esas de La mandarina de Yul Que era como por obligación Tirarse tres por partido Yo lo veo así Es verdad que Cumplió 34 años O ayer O antes de ayer No recuerdo Le felicitamos desde aquí O por lo menos Yo lo felicito Tú sabes Lo que me llama la atención A mí de hoy De la estadística de Urtel Que ha cogido Ocho rebotes Eso es defender también Pero este partido Hoy es engañoso Carlos Porque este partido Hoy ha habido Seis, siete minutos Que parecía Errol está O sea Corrían de un lado a otro Tirándose unas castañas A los dos equipos Y dice Joder Porque son Vamos a ver Al Villerván Lo Lo entrena Un tipo Que tiene la NBA Entre 6 y 6 O sea TJ Parker Quiere ir Quiere ser ayudante O lo que sea En la NBA Él lo ha dicho O sea Entrevistas en France Y demás Él ya Ha comentado Que le gustaría Formarse allí Ir allí Ya él ha ido a campus Y ha estado en los Training camps Y demás Obviamente Por ser hermano de quien es No por su talento Como entrenador Porque Lo tendrá Yo no digo que no Pero yo no se lo he visto Perdón Y él quiere ir allí Él quiere ir allí Y quiere demostrar Que puede tener un equipo Que juegue como juegan allí Si tienes eso en un lado Y en el otro lado Tienes al equipo más americano Que ha visto Europa Prácticamente En la historia de su baloncesto Que es el Madrid Pues te da lo que te da Te da que es un partido A cara A calzón quitado Y a mariquita lo mismo Con perdón O sea Aquí has corrido a todo el mundo Has tirado a todo el mundo Es así O sea Y esos partidos Te digo una cosa Se enganchan Al fin de cuentas Son divertidos también Porque las distancias Da igual la distancia Que coge un equipo Con respecto al otro No son determinantes Porque en un par de minutos Ya están pegados otra vez Pero serán divertidos No sé Para alguien neutral O será divertido Si vas por debajo A nosotros Que estés 21 arriba A 7.40 del final Y termines allí diciendo Verás tú Como al final nos complicamos Que nos acordamos De Fuenlabrada Desde hace tres días No sé En fin Y se le ponen A la sesión A mí yo hoy Yo hoy estaba Yo hoy El partido Tengo que decir Que no tuve El 100% De mi atención Puesto en él Porque estaba haciendo Otra cosa al mismo tiempo Que ya os comenté antes Y yo el rato que vi Me gustó De verdad Me gustó Y vi al Madrid Completo A ver si me explico Vi al Madrid Utilizando Todos los registros Que puede utilizar Vi como aprovecharon A Tabárez Vi como aprovecharon A Porier En el poste Vi como jugaron Con Yabuzel En el poste Cuando su defensor Era inferior físicamente Vi como Cuando le pusieron A Guista encima Como se iba Y jugaba exterior Y el Madrid Le aclaraba Para que jugase Uno para uno Vi como Hubo un momento Donde quien aparecía Eran los exteriores Yul Sobre todo Fabián Cossel Que hizo un partidazo Ertel también En ciertos momentos O sea Es que Vi al Madrid Completo O sea No lo vi Sesgado No lo vi Abusando del tiro de tres No lo vi Taponado A nivel mental Yo lo que Lo que sí vi Es un partido Que era de ida y vuelta Rapidísimo Con muchísimas Posesiones Por minuto Y que eso Como mismo Coge una ventaja Te la pueden quitar Eso así Sí, sí El partido Había un rato Al tercer Cuarto Era totalmente Lo le está Era correr y tirar Correr y tirar Hemos fallado Siete triples En el tercer Cuarto Menos para Tavares Que puso Tres chapas O dos chapas Es que Tavares Siga lo suyo Tavares 33 de valoración Ha cogido 18 rebotes Y pocos son Podría haber cogido más Pero para que tú Para que tú Cojas 18 rebotes Eso sí Ha jugado 33 minutos Sí, pero para que tú En 33 minutos Cojas 18 rebotes En Europa Imagínate A la velocidad Que tienen que jugar Los equipos Y la cantidad de tiros Que tienen que hacer Claro, claro Eso es Eso es Eso es lo que yo iba Antes A mí ese baloncesto Me gusta Yo tengo que ser Sincero Es baloncesto Podrá gustar más Podrá gustar menos Hay gente que es más De Ipkovich De Malkovich Que se pirran Por un partido Súper táctico A 60 puntos 42 a 46 A mí eso ¿Qué quieres que te diga? A mí eso no me No me atrae Hombre, pero hay un término Medio Hay un término medio Yo prefiero ganar De verdad 100 a 99 Que 60 a 50 Yo Dani, pero No puedes hacer Como aquel entrenador Que decía Joder Metemos 93 puntos Para perder el partido Pues prácticamente Casi todos los equipos Contra el Madrid De hace 5 años Más o menos Estaban 90 y perdían de 10 Por eso Por eso Que dices Joder Metemos 93 y perdemos el partido Dices que Para matarnos a todos Que si miraba las estadísticas Del rival Antes Veías Pepito 20 y no sé cuántos puntos El otro no sé cuánto El otro no sé qué Tal El Madrid ganó de 12 Ya estoy pricom Sí, sí, sí Era ese Era ese Era ese Era ese Era ese Era ese resultado Ganábamos 102-92 98-77 No, pero yo sé Por dónde va Carlos Yo sé que esos partidos Son muy divertidos Pero es verdad Que joder Y si llegamos Al último minuto 7-8 arriba Tranquilos No tenemos que estar pensando En el triple De la cocina Sí, pero que los rivales juegan Y son muy buenos también Es que ya Es que Vamos a ver El tópico de no hay equipo pequeño O no hay rival chico Es que se cumple Es que es Es que es tal cual Es que ya Es que ahora mismo La falta de calidad Te la suplen con físico Pero no podemos tener 17 pérdidas Es que hemos tenido No No, pero es que Cuando tú juegas A esa velocidad Y con la manera Que tú quieres jugar Tan rápido O sea, velocidad En baloncesto Sí que es sinónimo De error Normalmente te equivocas más Sueles perder más balones Lo que no es lógico Es jugar caminando Y perder 17 balones Entonces Ahí tienes ya que Meter el bisturí En profundidad Y ver Dónde estás fallando Porque eso sí que No tiene lógica ninguna Había visto una jugada Al final Que discutían Julio y Rudy Que le decía Una falta Una falta de Rudy No, no Una falta de Rudy No, ha habido un ataque Que Que Creo que Al final No hemos perdido el balón Pero Alguien Ha metido a la mano Alguien Un deflexo Sí Pasa el poste Y alguien lo corta Y Yul Le decía a Rudy Pues algo De que No habían hecho bien El ataque Rudy le contestaba En fin Y tenían ahí Digo Hombre Si llevamos desde agosto Ya os teníais que saber El libro de jugadas Bien Me ha llamado la atención Ese intercambio De opiniones Que han tenido En esa jugada Luego Yul ha fallado Tres tíos libres Cosa rara Pero yo Yo creo que eso Esa jugada Que tú dices Se resume un poco En algo que dijo Dani Otro día Que tenía razón Que decía Que cuando un equipo Ataca en ataque libre En el fondo No es verdad Porque siempre hay Un par de movimientos Que son prácticamente Obligatorios Para luego Hacer ataque libre Pero ahí no para el Madrid Madrid cuando el ataque libre Eso lo puse En el Es verdad El ataque libre Es libre de verdad El ataque libre Es una milonga Exactamente Cuando tuve un equipo Dice Libre Claro Mira al entrenador Exacto Envenenado Gritándole a Pepito Que no cortó Al otro Que tenía que pasar A la izquierda No era la derecha Que no era libre Que quedamos Exacto Yo tengo Tengo amigos entrenadores Con los que discuto Porque yo cuando Nosotros Cuando yo le digo Cuando yo enseño Baloncesto Y en categorías Donde ya puedes Meter algún sistema Jugamos libre Es libre Si yo digo libre Yo ya no participo más Hasta que perdemos el balón Y tenemos que defender Te lo juro O sea Libre Eso es El jugador Tiene que ser autodidacta En ese momento Tiene que elegir La mejor opción Para sí mismo Y para los compañeros Que al menos Están en el lado de balón Y si no Pues jugar Con el lado débil Pero tienes que ser Inteligente Y tienes que mostrar Lo que has aprendido ¿Qué sé hacer? Pues hazlo Es libre Es para eso O sea Lo que pasa es que Engañamos Y llega al base Y te dice libre Y al final Estás jugando Un sistema De De siete De siete pases Exacto ¿Qué libre es eso? Eso no es libre Pero llega al Madrid Llega al Madrid Y Yula hace un gesto Que tú entiendes Que es libre Por el gesto que hace Y lo juega De una manera ahora Y lo juega De otra manera después Y lo juega De otra manera después Y el mismo jugador No hace dos veces El mismo movimiento Por tanto Eso sí es libre Ahí tú le estás dejando La inspiración del jugador O sea Lee el juego Y muévete O ataca En función De cómo se mueve el rival O sea Y no hay scouting Que valga Es imposible Salvo que tengas Rapel en el otro equipo Haciendo el scouting Y te adivine el futuro De Eso Eso Por eso Decía el otro día Que libre Libre es una trampa Es un poco Milonga Porque Nadie juega libre Realmente Siempre está sistematizado El juego Menos Menos El Madrid El Aso Que hasta cuando Marcan sistema Cada uno hace lo que sale Del Eso es Eso es totalmente así El Madrid El Aso Está El Aso Pintando la pizarra Y un mirando el marcador Rudy atándose una bota El otro mirando Dos hablando De sus cosas El otro hablando Con el fisio El otro quejándose Del codo Dices tú Pero si no están atendiendo ¿Para qué pidió este hombre Un tiempo muerto? Si nadie le presta atención Y ves A Buccevic A Núñez Y a los que llegaron nuevos Que todavía tienen como Les da como palo No atender No tienen confianza Mirando Los demás Cada uno El libre albedrío Es que los veteranos Ya se saben Las jugadas Sí No hombre Obviamente Es la única manera Es la única manera De De pensar De pensar Que No hacen lo que le da la gana Sin dejarlos mal a ellos Y al Aso Pensar Es que ya se la saben Aunque todos los años El Madrid no mantiene Dos jugadas iguales Se pueden llamar igual Pero la finalización E incluso El inicio Es diferente Sí Hombre Es que Si se llevase 10 años Con las mismas jugadas Pues imagínate No Se puede O sea Phil Jackson Ganó no sé cuántos A niños jugando El triángulo El triángulo mágico Famoso aquel El triángulo de ataque Y no lo modificaba Pero qué pasa Bueno Se modificaba Sí No los movimientos Sí la forma de ejecutarlo Por los jugadores Que tenían Eran otros jugadores En otro equipo diferente El Aso Sigue en el mismo equipo Pero es verdad Que los años pasan La gente se envejece O llegan gente nueva Que para ejecutar Esos sistemas No son Tal cual los tiene No son válidos Porque tienen otras cualidades O sea Hay que modificarlos Sí o sí Bueno Que por no irnos Hasta el final Tras perder con Únix Luego en Euroliga Victorias Un poco agónicas Con Valle Y con Zarguiris Antes de llegar A Viller Vanoi Ese partido De Contra el Valle Sobre todo Un buen partido De San Tomás Pero un buen partido De Otelo Hunter Que parece que le debíamos Las últimas dos nóminas De cuando estuvo aquí Porque estaba extra motivado Carlos Yo no sé si recuerdas Bien ese partido Pero el tío tirando Hasta de tres Yo lo tengo Yo lo tengo aquí anotado Precisamente ese partido Mira ahora Hiperactivo Otelo Hunter Y dice Y tengo aquí Anota hasta un tiro de tres ¿Sabes? O sea que sí, sí Y digo Joder, oye pues Sería que no le pagaron Las dos últimas nóminas O algo a este hombre ¿O qué es lo que ha pasado aquí? Porque yo le recuerdo Su paso por Por el Madrid Y sinceramente Pues bueno Muy discretito Y sin embargo El día El día del Valle En el Madrid Ya tiraba de tres Empezó a tirar En el Madrid Sí Yo tengo un tuit Yo tengo un tuit Por ahí que decía Fichamos a Hunter Para que hiciera De De Slotter Y terminaba Haciendo de Carroll Sí, sí, sí Pues Por eso Pero vamos La motivación Que Y la Y la hiperactividad De ese día Yo desde luego No sé No le recordaba Así en el En el Madrid El año pasado No recuerdo En qué equipo estaba Y también nos la lió Sí En el Madrid Creo que estaba El año pasado Nos la lia también Y hace un partido Yo creo que incluso Mejor al de Al de Alemania Porque el Madrid Lo pierde Entre otras cosas Y él es clave En ese partido No recuerdo Qué equipo No recuerdo Qué equipo Estaba el año pasado Si Maccabi Si Pau Olimpiakos No sé dónde estaba Pero sí recuerdo Que nos la lia Y el otro muchacho Que ahora lo fichó Al Olimpiakos Dani ¿Quién? Pues no me acuerdo Del nombre Pero era uno Que se metió No sé cuántos puntos Que tenía El peinado de Spreewell Con las rastillas Esas para atrás Nos hizo un traje De cojones Con el Maccabi Que al final Perdimos el partido Por poquitos puntos Que Carroll Perdió aquella bola Bueno Y le hicieron falta También También podemos decir Que si hemos sufrido Arbitrajes malos El del Valle Es la leche Es la leche El arbitraje Del Valle O el que sufrimos En ACB El fin del semana pasado Es brutal Sobre todo Con la misma figura Que es Tavares Sí El del Valle Es fenómeno Es nada nuevo La expulsión de Eddy Es que aquello No hay por dónde cogerlo Primero que la falta No es antideportiva En la vida Segundo que la primera técnica Que le pitan Está cogida con pinza Tercero que jugadores Del Valle Protestan más Y de peor manera Que Eddy Y no se les pita nada Y el entrador del Valle Ni te digo Que es el Este Trinquieri O sea es que Si algo Si alguna Virtud Tiene Trinquieri Es que no se calle Ni bajo el agua Me pareció Vergonzoso O sea de verdad Yo soy árbitro De Euroliga Y estoy viendo ese partido Y cambio de canal Porque me daría vergüenza Ajena De pertenecer A ese gremio A pertenecer A un gremio Donde hay gente Que pita Como pitó El otro día Contra el Valle Y luego lo peor Es esa ley De la compensación Absurda Que tienen Que luego pitan Una fuera Que no es fuera Es la jugada siguiente Y le quitan Y le quitan el balón Al Valle Y se lo vuelven A la del Madrid Porque cuando se juntan Los tres árbitros Dos de ellos Le diría al otro Te pasaste Te pasaste Mucho La falta Yo creo que la vio Todo el público Esto hay que arreglarlo Pero es No sé si recordáis No hace tanto Que unas declaraciones De Clattenburg El árbitro este Que pitó al Madrid En la final contra el Atlético Que dijo Lo iba a comentar Le pité el penalti Al Atlético Porque el fuera de juego En el gol del Madrid Había un fuera de juego Y tenía que compensar eso Era para hacer justicia Sí, sí, sí O sea Pues ellos piensan así Pero todos En general Pero ese manoncesto En manoncesto Es mucho más común Que en fútbol Yo creo que Es igual en todos los deportes Donde hay un árbitro De por medio Yo lo recuerdo Cuando jugabas Que a muchos árbitros No te lo decían a la mente Pero te lo dejaban breve O sea Te dejaban breve Es como un cargo De conciencia que tienen Sí, sí, sí Y que ellos dicen Bueno, pues perjudiqué a A Y me oficié a B Tengo que hacer algo Para igualar las tornas Eso Yo siempre he querido saber Por qué Cuando terminaba el cuarto Muchos árbitros Tienen la costumbre De ir a la mesa Y miraban el azúcar Y digo Bueno ¿Qué tendrán que mirar? ¿Qué tendrán que mirar? El número de faltas Que le ha pitado Claro Eso es Porque luego Cuando surgía el tema Te decían No, no Si mira las faltas 18-1 y 19-2 Yo aquí Yo tenía Cuando yo jugaba Tiene un entrenador Que era un zorro Para todas esas cosas Y cuando el entrenador Veía que el árbitro Miraba el acta Y él sabía Que nosotros Teníamos menos faltas Pitadas Que el otro equipo Nos decía Chicos, sin manos Ahora Durante por lo menos Este cuarto Ahora Un ratito Sin manos ¿Vale? Defendemos con piernas Intentamos anticipar Pero pocas manos Intentamos evitar Los contactos Muy extremos Porque nos las iban a clavar El tipo decía Bueno Pepito tiene A Pepito le he pitado 22 faltas Y a Fulanito le he pitado 14 Aquí tiene que haber Tiene que haber Una igualdad En los primeros minutos Del cuarto O todavía Cuando se jugaba A dos partes Eso era un descalza perro Te mataban Te mataban Los mirabas mal Falta Te ibas hasta la bota Falta Eso es Hasta que ellos Entendían Que ya había un equilibrio Que ninguno de los dos Se podía quejar de las faltas O Otro clásico es He pitado Un montón A un equipo Que me cae mal Y lo quiero reventar ¿Qué hago? Cuando está finalizando El partido Y Los que yo quiero Van ganando de 20 Al otro le pito 19 faltas seguidas Y cuando vaya al acta Yo le diré Pero que me estás Protestando amigo Si tienes tantas faltas Y el otro equipo Tiene solo una más que tú O a ti te he pitado más A ti te he beneficiado Has ido a la línea de tirolibres Más que el otro equipo Sí, sí, claro Ahora Al final Cuando ya no hay nada que hacer Eso Sí Sí, sí Eso es una manera de defenderse Porque yo eso lo he oído muchas veces Es decir Pero hombre Pero si tenéis las mismas faltas Tío, hombre Pero No es lo mismo que me pites Cinco faltas Dentro del campo Que me pites cinco faltas ¿En qué punto estoy? Uy tú Claro Cuando ha sido un punto Que Además es una cosa Que con el Real Madrid Que al final es lo que nos compete aquí Lo vemos mucho Cuando hablamos de Tabárez Que no me puedo explicar La de faltas Que le hacen a Eddy Que se van al limbo Pero con Eddy No puedes utilizar ese argumento Porque jamás compensan con él No, no, no compensan Pero lo compensan con el general del equipo Pero espero que a él en particular Tampoco No puedo entender Tampoco Si tú eliminas de la ecuación Si tú eliminas de la ecuación A un tío A un tío Le están pidiendo muchas faltas en ataque Pero es que si tú te cargas De la ecuación A un tío tan importante Tú sabes lo cómodo Y lo fácil Que es jugar para un exterior Cuando miran para detrás Y ven a Tabárez Y aquello es el coloso de Roda Tú sabes la facilidad Que tú tienes Para ir Para tirarte A una línea de pase Que sabes que si fallas la línea de pase El que tú defiendes Va a correr Va a ganar el centro de la zona Y cuando vea que le aparece el animal ese Va a dar la vueltita Y se va a ir otra vez a la línea de tres Y te va a dar tiempo De llegar a defender O sea, es la ventaja que da eso Tú quitas eso Y tu equipo se resiente también Muchísimo O sea, el Madrid ficha a Porier No porque Porier se le pusiera a tiro Sino porque el Madrid estaba buscando a alguien Que cuando Tabárez no estuviese en cancha Pudiese mantener ese nivel de agresividad Ese nivel de defensa De intensidad De Incluso de intimidación Y este hombre cumplía todos los requisitos Estoy seguro Sí, Dani Pero es que los arbitrajes A Porier también lo están cargando de faltas Que muchas veces Es que ni Vamos, que a veces ni está en la jugada A ver Voy a ser un poco de abogado del diablo Y no sé si ustedes estarán de acuerdo A mí me gustaría saber vuestra opinión también Lo que yo veo El juego que el Madrid utiliza También desguarnece muchísimo a esos dos tipos Que son muy grandes Y a veces les cuesta moverse Y un poco que también Los ponen el ojo del huracán A la hora de que se les pite la falta Porque están solos Son los que cierran todo Entonces a veces también Ese tipo de faltas Las provoca el propio juego del Madrid No sé si os habéis fijado Que últimamente el Madrid juega más Posiciones estáticas de los pivots Que ganan Mueven un par de veces Un pivot llega a poste bajo Y le meten el balón Y se abren Para que juegue uno para uno Que es algo que veníamos hablando Hace mucho tiempo aquí Que no el Madrid no utilizaba ¿Habéis visto cómo ha bajado El número de faltas de ataques? Miradlo Y veréis No es coincidencia Puede ser Sí, sí, Dani Tú juegas pican roll Con una continuación De esos tíos Y el equipo rival No es coño Como tenga un tío pícaro Te lo ponen En el camino de esa gente Y cuando los arrollen Falta ataque ¿Cuántas de esas hemos visto? Joder Esas ya Ya se producen muy poco ¿Por qué? Porque el ASO se ha dado cuenta De cómo evitar eso O sea Esto es un juego Una partida a jedres Los demás se han dado cuenta Cómo hacer un jaque mate Digámoslo así Y el ASO ha dicho Bueno, pues ahora Te ataco por otro lado O sea, vamos a cambiar Eso es así Esa jugada del Madrid Que casi siempre Todas las jugadas Suelen empezar igual Con un pase lateral Y bloqueo del pívota arriba Esa jugada del Madrid Con Felipe Reyes Eran dos faltas de ataque Por partido Todos los partidos Con Felipe Reyes Así es menos Sí, pero la falta Se la cascaban a él A él Siempre, siempre Se la cascaban a él Porque Felipe Era un tío Que era muy ancho de espalda Sacaba mucho los codos Y esa jugada Nos la comíamos siempre Y que Felipe Fíjate lo que te voy a decir Felipe Reyes Midiendo dos metros pelado Que yo creo Que ni siquiera Ha llegado a los dos metros Tenía menos desplazamiento lateral Que Tabaré Sí, pues Y que Poirier Fíjate lo que te estoy diciendo Sí, porque Era más tronco Y 14 centímetros menos Que el otro Sí Era más tronco Para mí Son más patinados Tenía menos desplazamiento lateral Es decir Lateralmente hablando Le costaba más moverse Que a Que a estos dos chicos Es que el cambio Del desplazamiento lateral De De Eddie Desde que llegó hasta ahora Ha sido un cambio radical Bueno No lo viste No lo viste tú Cuando llegó de De mayo Pero yo Además es que lo recuerdo En un programa aquí Que lo hablábamos En el primer partido De Eddie Contra Olimpiaco Que es que Printesis Lateral es que Es que le hizo un traje Tú lo viste Yo entrené contra él A mí me llevaban Con un equipo de veteranos Que éramos Exjugadores del club En algunos casos Y nos ponían con ellos Para jugar Amistosos Los 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 martes O sea No sabía subir Una escalera Claro Le costaba subir Una escalera Algo tan sencillo Que para él Era como Era No sé si porque Donde él vivía Las escaleras No existían O que Utilizaba zapatos Que eran Hasta Seis tallas Más pequeños Que los que Él debería haber llevado O sea Que Lo de Eddie Lo de Eddie Ya no es solo Algo deportivo También fue social Le salvaron la vida A él Y él se la está salvando A medio A medio cabo verde Sí Sí El tío ha montado Una escuela allí Y ha montado Un montón de cosas Sí Sí El tío No No olvida sus raíces De luego Una pasada Tío súper involucrado La verdad que Y luego Muy buena gente Lo que se le ve Como lo ve Es así Tal cual No 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 tiene aristas No tiene matices No tiene Dobles caras No es el típico deportista Que En cámara Y en prensa Te da una imagen Y luego por detrás Es un perro Ese tipo Dani Yo te puedo contar Una neta Tabares Trabajándome Lo encontré En un hotel Muy famoso aquí De Gran Canaria El Villa del Conde Por así decirlo Y yo lo paré A la una de la mañana Que podía haberme mandado Perfectamente A tomar por saco ¿Sabes? Como diciendo ¿Tú quién eres? Pringado Y el tío Se paró Conmigo Me firmó un autógrafo El tío es Eso sí Es largo como un día sin pan Pero el tío es un buenazo Se te para contigo Le hablas de Oye El Real Madrid Y tal El tío se te para contigo Oye Muy bien Este año vamos a ganar Y vamos a intentar ganar todo Estuve hablando con el 5 o 10 minutos allí Genial Dani El tío es una persona Pero es estupenda Que sí Que sí Y es muy dable Aquí decimos que es más largo Una mea cuesta abajo Bueno pues después de haber etiquetado a Edith Tavares Tenemos que pasar a hablar un poco de la competición doméstica de esa CB En la que la derrota del Barça nos deja líderes Hemos tenido grandes victorias Como la que hicimos ante Valencia O O una paliza Como la que le dimos a Basconia Una derrota Como la que tuvimos con Gran Canaria Pero sobre todo Por centrarnos un poco en la CB Que ya sabemos que a todos Nos importa bastante menos que la Biblia Este último partido Contra Fuenladrada Si ves el primer cuarto Y pones el partido Cuando queda un minuto Parece que eran dos partidos Completamente distintos Dani ¿Qué pasó en Fuenladrada Para que se complicara tantísimo el asunto? Pues que Salimos en tromba Le metimos un parcial del carajo Y luego nos olvidamos de Wow Y otra vez Empezaron Lazo pasó a ser El hilo musical de un ascensor Sabes esto que entras al ascensor Te das cuenta que hay una musiquita Pero sales del ascensor Y no se han cerrado las puertas Y ya te olvidaste de que musiquita era No eres capaz de tararearla Pues con Lazo yo creo que El día de Fuenladrada pasó lo mismo Ellos llegaban al tiempo muerto Lazo les contaba Lo que fuese Y cuando salían Entraba a la cancha No habían pisado dentro de la cancha Y se habían olvidado Porque no es normal No es normal También es verdad que Otra vez Otra vez Un arbitraje Extraño Y una cosa le tengo que decir A los fuenlabreños Que van a ese pabellón Lejos de estar enfadados Con Tavares Que lo pusieron como un zapato Que esas otras Su mujer En Twitter Lo comenta Él es el mismo El mismo al que insultáis Y ponéis Le decís de todo Luego le vais a pedir la camiseta Cuando acaba el partido Sí Sí, sí Son así de guay Pasa lo mismo en otros pabellones Como el de Murcia Por ejemplo No tenía yo Necesidad de decirlo Pero La cabra tira al monte Y por cierto Hablando de Murcia Así haciendo un paréntesis Llevan dos o tres tanganas En menos de un mes Esta gente Son de los míos Los adoro Los adoro Hombre, un equipo con Sadiel Rojas Es complicado Que un par de tanganillas Al año mínimo No tengas Tienen dos o tres más Que son iguales o peores El Hoover El Hoover El Hoover de Murcia Está con Andorra Fue al final Pero la otra En el otro partido Que no me acuerdo con quién es Que el Sadiel Rojas Le salta Y le cae con la pierna Encima de la cara Al otro y demás La hostia puta Sadiel Rojas Es así Intensidad Sí, sí En su caso Es intensidad Sí ¿Sabes lo que ocurre también? Que hay una tendencia Lo escribía el otro día Que Hay una tendencia No solo en baloncesto En todos los deportes En general A que cuando sale Un jugador de estos Que se pasa de frenada Pues entonces El comentarista Lo alaba Y entonces Claro Creo que eso Hay quien luego Lo entiende De manera equivocada El otro día El otro día En el partido El Fuenlabrada Yo lo vi Con Juan Fernández Yo lo escuchaba Al comentarista Y le decía Hombre Y yo pensaba Este tío es un leñador Que Y bueno pues Pues se alababa Su actitud Joder Que lucha Que entrega Que no se que No mire usted Que hemos venido A jugar al baloncesto Pero es que eso Eso ya pasa Mira por ponerte Un ejemplo Más claro En fútbol Que es La referencia Digamos ineludible Que a la que todos Hacemos Bueno en fútbol A Pepe Y a algún otro jugador Del Madrid Como Casemiro Se les tacha Poco menos Que de asesino Pero luego te llega Diego Costa Luis Suárez Por ponerte un ejemplo Incluso Busquets Que también Surra Y de lo lindo Aunque parezca que no Y esos son Tachados de Guerrero Es que son Intenso Pero los otros Son asesinos Que si no tienes que ver Al niño este El otro día En el partido Contra el Dinamo Decía Lo de Movistar Y dice Joder Gaby 17 años Y el tío No se ha amedrentado De nadie Ha pegado como el que va Si no contaban Como una batalla No puede ser una virtud Nunca jamás Pues ese Ya pero ese Fuebolista Lo oye Y se crece Dice Ah no Hay que seguir En esta línea Yo entiendo Que es una virtud Una virtud El hecho de que Tú no te rindas De que disputes Cada balón De que vayas A por todas Siempre Pero no que Pero cuando tú Muerdes a otra persona O cuando tú Esculpes a otra persona Tú no Tú no puedes ser Un guerrero O un tío intenso Eres un sucio Y ya está Claro Eso es Es que no sé Si fue en este partido Ha habido un partido Que me parece Que fue el de Fuenlabrada Donde A un jugador En el aire Le embujan Y todo el público Saltó Protestando a la falta Y sin embargo El jugador del Fuenlabrada Se disculpó Con el jugador del Madrid Y asustó La falta sin problema Pero el público Pues bueno El público Es el público Pero que el comentarista Lo justifique Y diga No, no Ha sido sin querer No, mira que no Creo que es una jugada Que lo hace Sigas Amar Que es un base jovencito Que tiene Que él No recuerdo Que el jugador del Madrid Es el que está en el suelo Y el tipo lo ayuda a levantar Y se disculpa Y la gente que está detrás Viendo al jugador disculparse Sigue gritando Y sigue insultando Creo que fue a Busev Y Dani Pero no me hagas mucho caso No, no A Busev no Fue a otro de los veteranos Yo lo estoy buscando por aquí Pero no Pero no No lo veo Fue sigas Amar Estoy seguro Es que hizo dos o tres faltas Muy duras En muy poco tiempo Y esa fue la tercera Y lo quitan Dos o tres faltas Muy duras Muy 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 Digamos Bordeándolo No Porque para mí Eran antideportivas Todas Porque se olvida del balón Lo que quiere es frenar Y Había que endurecer el partido Yo entiendo que un equipo Como el Fon Labrada Juega contra el Madrid Tiene que endurecer el partido Yo me parece bien Pero el nivel de exigencia De un equipo Como Fon Labrada Contra el Madrid Y luego vas a la clasificación Y ves donde están Y dices tú Pero vamos a ver ¿Por qué no haces eso Contra Murcia? Contra Murcia Por ejemplo Contra el San Pablo Burgo Contra Bilbao No Pero eso Mira te lo explico Que lo escribía también El otro día En la crónica Si el Fon Labrada Gana el Madrid Pues ellos ya han justificado Su temporada Y hay jugadores Que si el día del Madrid Meten 28 puntos Joder Dicen Seguro que me renuevan El contrato Y entonces Y eso se da mucho Que dice Bueno pues este día Echamos aquí el bofe Yo le hubiera dicho Oiga ¿Qué pasó en Murcia? ¿Por qué no lucharon allí? Porque si ustedes Jugaran con esta intensidad Todos los partidos No creo que fuesen Los últimos Con dos victorias Y no solo eso Ya no es La intensidad en sí Sino el Esa El hecho de De estar metido Todo el partido A nivel mental Es decir Vas perdiendo de 15 Y sigues Y sigues agarrado El partido Vas perdiendo de 20 Y sigues agarrado El partido Y a la mínima Que el Madrid se duerme Te le pones ahí Incluso te le pones por delante Y aparece Pepito Y mete dos triples Cuando no ha tirado Allí tenía un americano Que jugaba por dentro Que se mete dos o tres triples Y decía el comentarista Pues creo que son los primeros triples Que mete en la temporada Y digo Hostia Y lo viene a meter hoy Sí Cosas así Por ejemplo O sea Que te quedas Un poco como Pensando en Pero Porque Porque hoy ¿Me entiendes? Es que el partido Lo que hace el Duzan Ristik Este Es que no lo ha hecho En su vida Y el americano El que se llama Como este de hoy O Cobo también O El megano ¿No? El megano El megano Sabía yo que un nombre así era Esto es así como O bien megano O algo así Bueno Pero yo eso Lo puedo entender Porque a lo mejor El megano Dice Oye Yo que sé A ver si me sale Un muy buen partido Y a lo mejor Hasta se fijan en mí Sí O sea Eso yo Eso yo Pues no sé A lo mejor Lo puedo entender Por ese Por ese lado Pero Lo otro me cuesta más Es decir Joder Ustedes ¿Por qué Solo se Solo Tienen ese nivel De intensidad Los 40 minutos El día que juegan Contra el Madrid? Eso es lo que O sea A mí me parece Porque Desde todos lados Se vende Que contra el Madrid Tienes que ser intenso Porque como tú Siendo de la comunidad De Madrid Llega el Madrid Te gane de 30 Lo que van a decir Ah Esto es nada Esto es como son Los hermanitos pequeños Este es el filial Del Madrid Que es lo que se dice Por ejemplo Del español El español Al español Se le aprieta Desde Barcelona Para que cuando juegue Con el Madrid Mueran en el campo Porque es que Si no Es que si es el filial Del Madrid Es que si no sé cuánto Es que eso lo sabemos Eso lo vemos A diario Ese comentario Hay una presión Increíble Sobre cada rival Del Madrid En España Para que ese rival De el máximo El máximo No me di cuenta De un equipo pequeño Que juegue contra el Madrid Y rote Es decir Cosas que si han hecho Otros equipos Contra Por ejemplo El Barcelona Es decir Que hay jugadores Como juegan Tienen varios partidos Muy juntos Pepito juega menos Porque lo quiero Para el partido Aquel que es contra Y te dicen No Es que ahora Jugamos contra Nuestros rivales De verdad El Barcelona No es nuestro rival Y dices tú Pero vamos Que el Barcelona Tiene cuatro derrotas Y el Madrid Ninguna Contra el Madrid Tenían los mismos partidos En el mismo lapso De tiempo Y Pepito jugó Treinta y cinco ¿Cómo se explica eso? Sí ¿Qué ha pasado? De hecho El emigano este Se mete Treinta y siete Mitos y medio No, no Pero es que son Cosas así Por ejemplo Yo no estoy hablando Yo de esta temporada Sola Sino cuando Estas temporadas atrás Que el Barcelona Iba dando palos de ciego Que le costaba Hasta meterse En playoff Siendo cabeza de serie Meterse como cuarto Los años de Barsocas Y de compañía Yo veía equipos pequeños El mismo Tenerife El Lenovo Que en aquel entonces Hace un par de años No era lo que es hoy No era un equipo así Ya tan consolidado Que rotaba Y había jugadores importantes Contra el Barcelona No jugaban Y decías tú Pero No, es que tenemos Euro Cup Pero tío Llegaba a jugar Contra el Madrid En playoff De la Euro Cup Y tipo Ponías hasta María Santísima A jugar ¿Dónde está la rotación? Nada Para adelante Eso Sí, esto es así Pero si es lo que estáis diciendo Si esta gente apretara igual Pues eso Con el Breogán Con el Manresa Ya Pues Estaríamos hablando de otra cosa También hay una cosa Que del partido del Fuenla Por ejemplo Me llamó mucho la atención Y es que solo hay tres jugadores Que tiran libres En el partido Solo tira Tira Nova Que tira dos tiros libres Él le me gano este Que tira los siete Que mete Y Edgar Picedo Solamente tira libres Tres libres Y con eso le valió Para llegar a la última jugada Con opciones Son cosas que yo Nunca entenderé del Madrid Pero bueno Y esa última jugada Del Madrid Raico ¿Cómo la recuerda? Ese triple de coser Porque para mí Por lo menos Bajo mi humilde opinión de esto Es verdad que Yul lo hace muy bien Pero hay un Hay un extra de lujo En esa jugada De triple de Artel Que es el corte de Hanga Que es el que provoca Toda la La liberación de Artel ¿No? Hombre La jugada Algún día nos tiene que salir bien Hugo Es que yo Cuando Cuando vi el triple de Megano Estaba ya con el corazón Ya diciendo Joder El día menos pensado Lo que menos me fijé Fue en la jugada Sinceramente Yo cuando vi que el triple entró Me puse a cantar Y a saltar Y yo Toma Del coraje Es verdad que Cuando ellos se empatan Te temen lo peor Pero hombre Algún día teníamos que andar Con una jugada Que no fue una mandarina Que la jugada Que hace el Madrid Está que está muy bien planteada Hombre Porque Hanga corta a Aro Y el defensor exterior Que sé que está con Artel Va a intentar Tapar el corte Y dejarte el solo No solo No solo el corte de Hanga Los dos interiores Muy abiertos En las esquinas Lasso pone a dos interiores Que tiran Date cuenta Que hay un tiempo muerto Lasso pone dos tíos En las esquinas Que ocupan esquinas Que pueden tirar Que obligan a que la defensa Sea más larga Porque si tú vienes Si tú vienes Si tú vienes Muy rápido Perdón A que las ayudas Sean No sean Muy largas Porque si saltas mucho Y Yul dobla Te hacen la que hicieron Al Barça En aquella final de Copa del Rey Con Sergio Rodríguez Y el propio Yul Anotando para ganar Si saltas mucho Si te vas mucho Al dos contra uno Pues En parte Es como un compendio De muchas cosas Y luego Yul ¿Quién pensó? ¿O quién hubiera pensado Que Yul la iba a doblar? La iba a pasar, ¿verdad? No pensábamos Que iba para adentro Nadie Yo cuando Yul agarro la pelota Dije Bueno El síndrome del héroe Otra vez Lo tengo que ganar yo Porque soy Sergio Yul Y no Y me sorprendió Gratamente Debo decirlo Y eso es Una de las cosas Que yo dije antes Lo del tema De la mandarina Las tres mandarinas Por partido Para ganar O sea Lo de agotar 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 Y me la juego Cuando ya no me queda Más remedio Que tirármela yo Me pareció Una jugada Muy buena Que Que debería ser normal Yo Divido Atraigo defensas Y doblo Punto Pero sin embargo En el Madrid Nos cuesta tanto Entenderlo así A mí Eso es Dentro En ese partido A mí hubo dos cosas Que me llamaron la atención La primera fue Que Los puntos del banquillo Nos ganaron 43 a 22 Eso me Me llamó la atención ¿Verdad? Y luego En rebotes Terminamos empatados A 33 Entonces Bueno Pues me parece Que eso Es un dato Que también Debía mirarse Cómo es posible Que Que fue en la brada Sea capaz De De empatarnos En rebotes No Porque ellos Van con Ellos cargaban Muchos rebotes Con mucha gente En Madrid El rebote Lo domina Pero porque Tiene dos Tres jugadores Siempre en cancha Que participan De ese rebote Y son muy intensos En ese sentido Pero tiene siempre A dos Que son Quien recibe Y quien corre Normalmente Esos No están tan metidos En lo que es El castigo Del rebote El castigo Ofensivo Del rebote O la ayuda En el rebote Defensivo Sino que suelen Volar Para recibir En carrera Con ventaja A campo abierto Y poder O sea Si tú cargas Si tú vas con Cuatro al rebote De ataque Pues ya tienes A esos dos Que están fuera Que no van a pelear Por ese rebote Y tienes Uno o dos jugadores Tuyos Que están sumando Más Que es que Los jugadores Del rival Si el rechace Va a una zona Muerta El balón Es para el otro equipo Porque tiene Un jugador Que está libre Que no está defendido O sea Que nadie Le está cerrando Eso pasó mucho El otro día También Sí Y luego Otra cosa Que no me gustó Es que Hicimos únicamente 15 faltas Que fíjate Que Tavares Me parece Que hizo 5 A Tavares A Tavares Lo echan también Sí Por eso te digo Pero 15 faltas Sinceramente Me parecieron Pocas faltas No sé si eso Querrá decir Que Que el nivel Defensivo Del equipo Pues fue Fue bajito No El nivel Defensivo No La intensidad O la intensidad La intensidad Que Jules No haga ninguna falta Que Jabuzel Tampoco Que Rodi Tampoco Y hoy se cometieron Muchos de los errores Que se cometieron El otro día Con Ocobo Los primeros cuartos El primer cuarto Sobre todo Se cometió el mismo error Que se cometió El otro día Con Omegano Pasar los bloqueos Por detrás Del jugador Que pone el bloqueo O sea No pasarlo por arriba Para obligar A que el jugador De un paso atrás Y tenga más dificultad Para jugar Sino meterse Por detrás Del bloqueador Con lo que Con lo que está Permitiendo Que el jugador Tire solo Eso es O sea Y que coincidencia El mismo defensor En las dos Que es Coser Curioso Coser Bastante tiene el hombre Y además Metió 19 puntos Había vuelto a ser héroe Está ahora mismo Está de dulce En ataque Está tirando Muy muy bien Además No solamente está tirando Sino que está Decidiendo muy bien Yo creo que antes También tenía un problema Que se secaba mucho Intentar la penetración Siempre Y terminaba Soltando allí Muchas veces Una media mandarina Y al llegar al final Pero está decidiendo Muy bien No se está secando Tanto con entrar Y está tirando muy bien Con muy buenos porcentajes Es todo lo contrario A lo que le pasaba Años atrás Donde Prácticamente había momentos Donde el Asun No contaba ni con él Eso ¿Qué pensábamos Nosotros Todos pensábamos Coser le quedan dos telediarios En el Madrid Sí Yo lo llegué a pensar Ha madurado mucho Como jugador Hombre Si con 36 años No Ya Pero que me Pero hombre Gente con 36 años No ha madurado Como jugador Si con 36 años No Es que 36 años Tiene ya El amigo Este Cacer O Coser No sé cuántos años Tiene De 36 Me fío de ti Pero tío Que como jugador Él es mayor Que Yul 34 No no 34 Es del mismo año Que yo Es del mismo año Es del mismo año Que yo Pues yo soy Cacer lo mejor La melena y la barba Que le dan otro toque Y aparte Era del Coser Que le ha quito años de vida Le ha quito años De horas de sueño Y eso jode mucho Así que la pierda No Pero que decir Que como jugador Hay gente que Como jugador No va a durar la vida Y quiere seguir Haciendo cosas Tú lo hablábamos Lo has dicho un montón de veces Tú lo has dicho Yul El Yul por lesión Le ha costado entender Que no va a ser el Yul El lesión Entonces Hay gente que madurando Y después Rudy llegó un momento En que lo dijo Que él no podía saltar A hacer mates Porque es que Se rompía la espalda Que es que saltaba Si mandas a Yul A Rudy A hacer un aliup De los que hacía hace 6 o 7 años Tienes que Tienes que recogerlo Con una pala Y un escobillón Sigue siendo útil Porque Yul Si ha sabido Digamos Reciclarse Y ya te digo El Yul Que estoy viendo Este año Si me parece Un jugador Con nivel Para el Madrid Cosas que a mí Me ha hecho dudar Años atrás Si Yul Tenía Seguía manteniendo El nivel Para ser un jugador útil Incluso de rotación En el Madrid Porque Los claroscuros Eran muy Muy pronunciados Pero bueno De verdad Que me alegro muchísimo De ver a Yul Como está Porque es que Ahora está siendo Un líder de verdad Porque Un líder Delega No tiene por qué Hacerlo todo Y un líder Sobre todo Involucra Y Yul Hacía un juego Donde no involucraba Donde Yul era Juan Palomo Y cuando Yul Estaba bien Se lo podía permitir Pero Yul De estos años Atrás Pos lesión No No Hay que ser sincero Y no No podía absorber Tanto balón No podía hacer Tantos tiros Sin embargo Este Yul Ahora Es más efectivo Con menos balón Con menos tiempo El balón en la mano Sí, sí Es verdad Que amasa Amasa menos balón Sigue teniendo De vez en cuando Esos ramarazos De Voy en contraataque De tres para uno Y me paro Y me atiro de tres Porque soy yo Pero es verdad Que amasa mucho menos Balón que Andes Eso sí es verdad No Y que Y que A ver Queda feo lo que voy a decir Parece Pero Pero por ejemplo En el caso De Yul Es que hasta 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 situaciones Donde él Elige Bien Es decir Donde él busca Al jugador Que está On fire Al que está Caliente Al jugador Que tiene una ventaja Él es el que El que entiende Esa ventaja Primero Y eso a mí De verdad Que me están cantando Con Yule Porque cuando él entra Incluso jugando De base Que ha tenido que estar Jugando de base Con la lesión De Alocen Y demás Y la de William Go Se le ve más maduro En esas situaciones Más inteligente Más táctico Cosa que Que extrañábamos En Yule Más táctico Más obediente Con los sistemas Más obediente Con 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 lo que le pide El entrenador Y a mí Sinceramente Me parece que es un Yule Otra vez De muchos quilates Que puede ser un jugador Importante Otra vez En la En la rotación Del Madrid Incluso mirá lo que te digo Atendiendo Todas las situaciones Que se van dando Porque está Hasta defendiendo Mejor O sea Vuelvo a ver Al Yule aquel Que te puede ganar Un partido Desde la defensa También O sea Atendiendo a todo eso Vuelvo a ver A un Yule Que puede ser Incluso Cuidado Hasta titulares No me extrañaría Cosa que el Aso Tampoco valora mucho El tema titulares Y suplentes Porque al final Juega Más o menos Lo mismo Porque el Aso Sigue con el tema De las rotaciones Parejas Y demás Pero incluso Hasta de salir En quinteto Para algo en específico Parar a un jugador Defender a un jugador X O sea Que está muy muy bien Y me alegra Vamos Sobremanera Y es verdad Que está muy campeado Este año Oye Y ahora que habéis Mencionado Ahora que has mencionado Alocen ¿Dónde está Alocen? Lesionado Pero no sé Pero no sé Te dicen Unas molestias En la espalda Y No sé Pero debían ser Unas molestias De cierta importancia O de cierta granidad Es que en función De lo que pueda tener Yo me imagino Algún tipo de contractura severa A un jugador De un sexto Se le limita muchísimo Te lo digo Porque yo la he sufrido Muchísimo Fíjate que es Luego se habla De la buena De la buena suerte O de la mala suerte De algunos O de la buena estrella Y ahora que O sea Se lesiona William Goff Bueno pues Es posible que Alocen Hubiera tenido ahí Sus minutos Y su espacio Y su hueco Y también se lesiona Entonces pues Pues bueno Es mala suerte doble La mala suerte De la lesión en sí Y la mala suerte De que además Se ha lesionado El otro El otro jugador Con el que compite Por tener minutos Entonces El que ha crecido Y yo creo que se está aprovechando De todo eso De las lesiones De ambos jugadores El que yo veo Que lo veo más entonado Es a Valde Estaba sepultado Estaba sepultado Debajo De 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 ese Temporadón Que venía haciendo Yauzel De los buenos minutos Que estaba mostrando De los minutos De los De los muy buenos minutos De Porier De Coser De más El que estaba un poco Como sepultado Bajo todo eso Era él Y se ha destapado Se ha destapado Pues ya ha fallado Dos canastas Que no se pueden fallar Sí Bueno Igual tengo que ver No está especialmente bien Pero bueno Ya ves como Como si se podían fallar Sí, sí Esa es la falla Hasta yo Oye Y por Por Hablar de todo Lo que Se supone Que tenemos que hablar Hoy Que le dijimos a Toni Que íbamos a cumplir Con el guión un día Habíamos hablado De Núñez Y Búsqued Pero Carlos Núñez Primero Minutos en Roliga Primero Minutos en En ACB Ese chico llega Para quedarse Un tiempecillo aquí Ya Tiene madera De jugadorazo ¿No? Hombre Todos apuntan A que tiene madera De jugadorazo De todas formas Aquí pasa un poco Yo Yo en estos casos Siempre Digo lo mismo Que Conviene O sea Hay que dar El primer paso Luego el segundo Y luego el tercero Porque Quien quiera dar El tercero Antes que el primero Y entonces Se estrella Y se la pega Entonces A mí me parece Que Es Un muy buen jugador Pero Que hay que tener O sea Hay que Tener paciencia con él Tiene que ir entrando En el equipo Poco a poco En condiciones Favorables Y Bueno Pues oye Ir permitiendo Que Que se vaya Cuajando Y que se vaya haciendo Así que Yo espero que sí Que Que Sea un jugador Importante En los próximos Tiempos Y bueno Que se consolide Con Como la Que la promesa Que es ahora mismo Que se Que se consolide Pero bueno Vamos a ver Que Que es lo que Ocurre Luego Asentarse Es Es complicado Y es difícil Y hay quien Quien es capaz De hacerlo Y hay quien no Yo espero que Núñez Lo haga Y Raico Está Está moviendo A Tristan Busevich Que ya va Cambiando Un poco También El registro Ya está Pasando De ser Ese Chico Desgarbado Que salía Para tirar De tres Y va Cogiendo Más Más Movimientos Y más responsabilidades En el Madrid Y se está Moviendo Mejor El otro día El mate Que se pega Ahí con carácter Demostrando sangre Lo malo Que ya parece ser Que ya la NBA Ha mandado A los jugadores A verlo Sabemos Que ya nos está Entrenando El tembleque Ya El otro día Vi un tuit Que decía Que salía La foto De los jugadores De los nets Que estuvo En el palacio Y decía Si alguien le ve Por el palacio Que le pegue Una paliza Y lo eche Para Para tener Un poco A los jugadores Aquí Porque esto Es que Es que El tipo El tipo Que estaba En el pabellón No es un Ojeador De los nets Es el jefe Es el general manager Sean Marks Y te puedo asegurar Una cosa No vino a ver A Busevich Porque ellos No van a poder Quedarse con Busevich Porque su pick Va a ser muy bajo Para Para el que se supone Va a tener Tristan El que no va a ser Y a Busele Ah Vino a ver A Busele Que es al que Puede fichar Sin ningún tipo De restricciones Claro Si tiene sentido Y vino A verlo En persona No mandó a nadie Después de la porra Dijeron Eh ¿Quién está el rubio? Fichamos a un don ¿Qué hace este tío aquí? Ya está No has cambiado El avión Ellos esperaban Sí La puta Es La puta suerte Es que Llegó verano Y el tío se fue a la playa Y se tostó O sea Pero Pero es que El problema En Houston Como el problema En la NBA Es la prisa Yo quiero un jugador Ya Garuba Se equivoca No yéndose a la NBA Se equivoca Aceptando ir a Houston Houston es Un Vamos Es como El cerebro De Houston ahora mismo Es igual que El cerebro De Kyrie Irving Vacío Plano Un erial No hay nada allí Está plagado De De jugadores jóvenes Sí es verdad Pero jugadores jóvenes Que en muchos casos Son parecidos A Garuba Que Garuba Es mejor jugador Que ellos Sí Que esos saben Jugar mejor Que Garuba Y que controlan Mejor el idioma Jugar mejor En la NBA No ser mejores jugadores Se han acoplado Mejor a ese juego Porque llevan Toda la vida Viéndolo Y practicándolo Y que saben Y que saben Hablar el inglés Y Garuba No creo que lo hable Muy bien También De todas maneras Yo recuerdo Que el mismo camino Que lleva Usman Lo llevaron tíos Como Fred Van Vliet Como CJ McCollum Como Pascal Siakam Siakam Que ha sido MVP de una final De la NBA Van Vliet Que Que es estrella Y es Es all start Por ejemplo Que están en Toronto Pasaron todos Por la G League O sea A veces te mandan Un jugador En la G League No solo para el hecho Porque no te vale Sino también Para terminar De fuegarlo Oye Mándalo allí Que se acostumbre A un ritmo menor Menos requisitos Menos Menos exigencias Y déjalo Un par de meses allí Y luego me lo mandas Otra vez Eso es muy común En Estados Unidos No es tan común Mandarlo Con el pick Que tiene Garuba Eso sí es verdad Que no es tan común Pero que si te viene Un jugador joven Que por lo que sea No se adapta Mandarlo allí En vez de cambiarlo Es una condición Que se suele dar mucho allí Oye Sobre Núñez Y su estancia en el Madrid ¿Cómo lo ves? Muy pronto Dani Todavía no O todavía se pudiera Complar mal equipo De Núñez Vengo ya hablando Hace dos años Núñez Para mí es debilidad Yo lo que hizo El otro día Que entró un rato allí Contra el Zenit Y dio dos pases O tres pases De fantasía Metió Un par no sé cuántos puntos E hizo Locuras Ese día Zenit creo que no Contra el otro equipo ruso Que jugó Que el Madrid gana Termina ganando Ah no Contra el Unis Sí Contra el Unis Creo que fue Contra Casamble Contra el Unis Se perdió No El que gana el Madrid El Madrid gana el Zenit Y pierde con Unix Eso es Contra Zenit Contra Zenit Sí Yo le vi allí Creo que fue ese día Creo que fue ese día Pero hay un par Un par de asistencias Un no loop pass De esto que llaman Mirando así Hacia un lado Y pasa por las paldas Al otro Otra Otra asistencia De estas Que va votando Y de repente Da el bote más largo Lo sube Y con la mano izquierda Mete el pase Sin mirar también Al pivo que iba cortando Da un par de pases Muy Muy de Donchich Vamos a ponerlo así Ya que Lo van a comparar con él Queramos nosotros o no Abrimos la veda Es un talento Es un jugador Es un chaval Que tiene el baloncesto En vena Que ve el baloncesto Ve las cosas Antes de que ocurran Porque incluso Algo que se la checaba Es que no era Un muy buen defensor Y eso ha mejorado también O sea Yo sí lo veo en el Madrid El problema es que Lo veo yo Lo veis vosotros Pero también lo ven Los geadores La madre que los parió Que no nos van a dejar O sea Vamos a tener que Coger y eliminar la cantera Y decir Mira afuera todo el mundo Total Si no los vamos a aprovechar Le estamos formando jugadores A estos tíos Porque encima se van gratis Porque por edad Tampoco podemos O sea Yo sí lo veo Y como También preguntaste Por Vucevic Aunque a mí no me hayas preguntado Yo te voy a contestar yo también Vucevic A mí me encanta como jugador Lo he dicho varias veces Pero lo estoy viendo Excesivamente exterior Y no deja de medir Dos diez o dos doce Sí, sí Es un día bastante alto Tiene Y tiene buen físico Vucevic tiene que Ocupar también Posiciones interiores Aprender a jugar de espalda Y aprender a moverse En el poste bajo Que no lo hace Es un alero de dos doce O un escolta de dos doce Hoy entra Y la primera que recibe Se la zumba de tres Y la mete Justo enfrente del banquillo El Madrid El otro día Con Bayer Le hacen un traje Abajo del cojón Normal Porque Jugadores veteranos Jugadores veteranos Jugadores con Con conocimientos Del juego interior Y muy fuerte Ese es el camino Que él debe recorrer O sea Él tiene que Si tú quieres Ser un jugador De nivel No te puedes Quedar solo En mi triple De todos los fines De semana Tienes también Que mejorar En ciertos aspectos Y uno El juego interior Coño Yo Me gustaría Que Porque Buxer Ahora mismo Es una versión Menos Menos Atlética De Randolph Digámoslo así Me gustaría más Que se pareciera Con Tonkins Sigues metiendo De tres Cuando te dejan solo Pero si te meten El balón Y estás posteando Sabes lo que tienes Que hacer Sabes mover los pies Y sabes utilizar Tu cuerpo Quisiera más Una versión De Tonkins En ese sentido Que de Randolph Te va a ser más útil Porque Te da más registro Y yo Le echo mucho A menos lo que tú dices No pues Con dos a once Joder Tiene que poder Postear prácticamente A cualquiera De hecho Lo que Lo que decíamos Lo que decía Record El póster Que le hace el otro día El mate tremendo Que le hace A este De De Targary Es porque Entra con decisión Y con fuerza Porque es un tío Que está bastante fuerte Está que ha ganado músculo Es ágil Y se le echa mucho de menos Ese posteo Que tú dices bien De Tonkins Ese culeo que tiene ahí Pero bueno Me imagino que son cosas Que irá puliendo No tienes tampoco que A ver Tú puedes culear Al rival Es empujarlo Meterlo debajo A base De culazos O caderasos Pero es que tampoco Necesitas ese Juego Si tú quieres ser Un poco menos Agresivo En los contactos Pues tienes otros pivots Que sacan Un muy buen rendimiento Jugando Mira Y vale Que yo sé Pero por ejemplo Tomic Es uno que utiliza Ese recurso Sin necesidad De 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 dar ¿Sabes? De utilizar el físico Porque tampoco es que lo tenga O sea Pero no necesita pegarse Para sacar un buen rendimiento Y En el poste bajo O sea Es una cuestión de velocidad Y de movimiento de pie Y de inteligencia A la hora de utilizar La mano que se corresponde Si es por Si es perfil izquierdo Mano izquierdo Si es perfil diestro Mano derecha O sea Es una cuestión Tan sencilla como esa Tienes que entender Los muy El juego de pivot Y ser inteligente Leer lo que Lo que está pasando Para anticiparte Y sacar un Un rédito De De tu acción Pero No Ahora es como una moda Que el 4 Es otro alero más Y Lo que es la zona No la pisa No No lo entiendo Cuando puede sacar Una ventaja ¿No te parece que Bueno No sé Yo he leído por ahí Que lo están comparando Mucho con Porzingi ¿A quién? Salvador Evidentemente A Buse Tiene cierta similitud Sí Además Incluso físicamente Porzingi es más alto También Porzingi Tiene la estatura De 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 Tabárez Es un casi 220 Y una envergadura Brutal Tristan es más pequeño De este tamaño Pero si es verdad Que su juego Es muy parecido Al de Porzingi Muy exterior Muy exterior Y la pintura A la pintura Alergia O sea Entonces Si tú sabes Que aquel Dio muy buen rendimiento Pero tiene esas carencias Fórmalo Está en edad Todavía de formarse Tiene 18 años Prácticamente recién cumplido Fórmale A ver Que 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 puede sacar De ahí Enseñale No solo a jugar Exterior Haciendo un 4 Jugar Abierto Sino también A trabajar En situaciones Cercanas Al Aro Y sobre todo A defender A tíos grandes Porque le cuesta Una barbaridad Defender a tíos grandes Tíos fuertes Y que lo arrastren Al A la zona Eso 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 es Yo creo que Ese es por donde Debe crecer Es por ahí Si logra eso Tendremos Un jugador Que Que puede marcar Una época Si Nos viene El CEO De Los Brooklyn Net Brooklyn O del que toque Ya te digo Yo Está toda la gente Como loca No Es que Viene a ver Abuse Vino a ver Allá Bussele Ya te lo digo yo Si no De aquí a un mes Veremos Si De aquí a un mes No lo arreglas Porque si nos quitan Allá Bussele La avería es corta Ya vamos a ver Que no juega nada De nada Pues Yo Sinceramente Visto lo visto Hombre Yo Por mí Los dos Tenerlos los dos Sería muy bueno Pero si Me dan a elegir Yo prefiero A A Bussele Ahora mismo Que si se va A Bussele Y por lo que sea El Madrid logra Enganchar a Deque Te diré que Que el cambio Es para mejor Encaja mucho más En el ritmo del equipo Hombre Oye Y una pregunta Ya que estamos Con jóvenes Si me permitís ¿Qué os parece Endiaye? El futuro Es muy bueno A mí A mí Es que me gusta mucho Por eso Por eso os pregunto Endiaye es Todo lo que estamos diciendo Que no tiene Bussele Es un jugador Que tira bien de tres Que se abre y tira Tiene buena mano Es agresivo La penetración Es peor Es peor tirador Que Bussele Muchísimo peor Pero más completo Porque defiende Como un jabato Las coge todas Y en ataques Se mueve muy bien Es muy dinámico Y Tiene esa dualidad De abrirse y tirar Pero luego saber jugar Pero luego saber jugar En el poste Es muy físico Choca, choca, choca Choca, choca Y parece que no se cansa A mí me gusta O sea Una de las cosas Que más me gustan De él Es que efectivamente Es un tipo Agresivo Que Que me imagino Que ponerte Enfrente de él Es duro Porque La palabra es poderosa Exacto Porque no baja El pistón En ningún momento Entonces Oye pues A mí me parece Una gran cualidad Hay La especificación La especificación De su puesto Porque en el Madrid Jugaría de cuatro Para los americanos Es brutal Que es power forward O sea Alero poderoso No le cabe Mejor definición A A Eli Que esa Curioso Es que La clava Como la clava También Jabuzele Por ejemplo Power forward Eso es O sea Me parece un jugador Que es importante El problema Es que el Madrid Tiene En cuanto se le Recupere En los americanos Que tiene lesionado Los dos cuatro Primero Que va a tener Un fondo de armario Espectacular Segundo Que veremos La verdadera dimensión De Jabuzele Si logran coincidir Con estos dos A un cierto Nivel físico Y Y técnico Y tercero Que Lo que nos perjudica Es que Buksevich Y Y un chico Como Endiaye Van a tener Muchas menos Oportunidades De jugar A mí me extraño Hoy Sin bases Porque el Madrid Está solo Con Que no jugase Núñez Ya Yo le hecha bien menos En alguna fase El partido Yo también Yo cuando Nos hemos ido Veinte arriba Digo bueno pues Ahora quizás Sea el momento De Dar unos minutos A A Núñez Pero bueno Pues oye Pues no Hoy no tocaba Bueno si la idea Es que juegue ACV Como está jugando Buksevich Está jugando Bastante minutos En ACV No me importa Tampoco Si en Euroliga A lo mejor No juega tanto Me parece que El ACV Ahora mismo Es más adecuada Para él El nivel La exigencia De los rivales Es otra Esos minutos Le pueden ser De oro Para él Y sobre todo Dejarlo crecer A un ritmo Normal No es Donzich No es Dejarlo crecer A un ritmo Normal Porque el pase Aquel por la espalda Que hablo yo Lo repitieron En En Doscientos mil Programas De televisión La nueva perla Eso es Malísimo Si Primero por la expresión Eso sabes Donde pasa mucho Que yo lo sigo En el Castilla En el Castilla Llega un tío Hace un control Y los de Real Madrid Televisión Son los primeros Que ya salen ahí Diciendo Que control Que técnica Que calidad Desde el año pasado Y es para decirle Chicos Tranquilizaos Porque no le estáis Haciendo ningún favor A ese A ese joven Dejarle tranquilo Mira De Por Por hablar así rápido Ya que nombraste al Castilla En Madrid ha tenido En el Castilla En los últimos tres años A los cinco mejores centrales De Europa De verdad Según la prensa Zidane está maravillado Con Víctor Chuste Sí Al mes La La perla De la De la De la De la fábrica A la que Zidane No le quita ojo Pablo Ramón Ancelotti Está enamorado De Marvel Tío que se llama Marvel ¿Dónde vamos? En serio Se llama Marvel Lo que pasa que Lo digo No me lo Carlos No lo empeore Pero Y ahora Ahora nombran A otro pibe Que no recuerdo el nombre Rafa Marín Rafa Marín Sí Y hizo un gol El otro día Con el Castilla Y ya Pero fíjate Que Que Marvel No es ni del Castilla Es del juvenil Y ya Ya le han elevado A los altares Claro Y por eso Por eso te digo Igual que te decía Antes de De Niñez Del pibeste del Marvel Leí el otro día Que me reí Dice Marvel No sé qué tal Incluso logra parar A Vinicius Tanque Me quedo así Digo ¿A quién? Dice quién es ¿Sabes? Como si fuera Una superestrella O sea Marvel logra parar A Haaland Es una estrella Es una estrella Es una estrella De la segunda B Hombre Ah, vale Una estrella De la segunda B Hay estrella Sí, hombre Claro Y en primera nacional También ¿Qué? ¿Sí? O sea Vale, vale Bueno, si la cosa Es que no nos pase Con Núñez Pues como Hemos visto Nosotros A Naki A Garuba Todos los que iban a ser Nuevo Donch Que lo hemos hablado aquí Muchas veces Garuba dio Garuba Yo creo que Lo sacaría de ese grupo Sí, sí Hay que sacarlo Me colpio yo Con Garuba Que Garuba dio Muy buenas temporadas No, pero si está Naki Que está este otro ¿Cómo se llama? Ay, que no me acuerdo Naki Pansar Katnar ¿Cómo se llamaba El otro chico Yuboslavo también? Sí El otro Yuboslavo El otro Lava de cuatro Que lo tenían Cedido en En Sevilla En el Betis Sí Todo ese tipo Claro Toda esa generación Y es por eso Porque es que Queremos O sea Enseguida Yo entiendo Que la prensa Pues claro ¿Qué va a hacer? Pues por dar Pábulo A las novedades Y eso Que es lo que la gente quiere Pero eso es un error Y hay que estar Y hay que estar tranquilos O sea Hay que dejar No Y que A ver Pero vamos a ver Y que Y que un jugador Joven Puede despuntar En las categorías inferiores Y hacerlo muy bien Y sin embargo No estar preparado Para ser profesional Por lo que sea Sí Por lo que sea No sé si lo he contado Ya aquí Vicente del Bosque Que estuvo Treinta años Como sabéis En la cantera Y él decía Dice Mire El cien por cien De los futbolistas Que llegan Al Al Castilla Técnica Y tácticamente Son muy buenos Pero el noventa por ciento Se quedan No llegan Al No ya al Madrid Incluso ni a Primera ¿Por qué? Pues porque su cabeza Le falla No son capaces De aguantar Lo que significa Jugar al máximo nivel Bueno pues Pues esa es una realidad Que yo creo que es Que es así Y al final La cabeza es importantísima Y conviene No llenártela Que nadie te la llene De pájaros Y por eso Conviene también Tener un Muy bien Un buen representante Yo creo que eso También influye mucho Por ejemplo El Madrid con Donchich El hecho de que Quique Villalobos Fuera su representante El hecho de que De que su padre Fuese entrenador Profesional El hecho de que Su madre Viera por los ojos De los directivos Del Madrid De la gente Que estaba alrededor De su hijo Que no Que no Digamos Se saliera Ni un paso Del guión Que le habían marcado Todo eso funcionó O sea Bueno eso ya El talento enorme Que tenía el hijo Claro Pero se juntó todo Para que Donchich O sea El Madrid lo protegió Lo evitó Le quitó Le quitó De encima Los focos Cuando él explotó En el primer equipo El Madrid lo que hizo Es Cero Cero Entrevistas El jugador Es un niño Y tiene que jugar Simplemente entrenar Y jugar Déjenlo tranquilo Le ayudó Para el tema Del instituto Y demás Para que no Lo estuvieran acosando Eso lo hizo El Madrid muy bien Cosa que Por ejemplo No pasó con Mario Nakic Su papá Lo expuso Lo vendió Por medio Europa Y mira Dónde está ahora En el Ostende O algo así En la Liga Belga O por ahí Y talento Talento Lo que se dice Talento Tiene para poder Jugar en un club Como el Madrid De verdad Talento tiene Mucho Eso estaba Confirmando Ahora Si está en Andorra Llegó este año Entonces Mario Nakic Es Andorra Sí Estaba mirando Que este año No está haciendo Nada del otro mundo No, no, no No está haciendo No está Llegó la temporada De luego Bueno y por cerrar Por cerrar Es un poco Que nos hemos olvidado De un chaval Que yo creo que sí Acabará jugando En el Madrid Que tengo esa Tengo esa impresión Mateo Españolo Ah, efectivamente Hombre Ese es uno de los mejores Talento que ahora mismo En Italia Está en un temporadón Por eso Ahora hay que ver El relevo natural Porque Claro Español tendrá que venir Y va Para ser base ahí No va No tiene que estar ya Porque tiene que ser base Escolta Español Pues puedes Poder jugar ahí Sí, puedo Pero Pero Si tú mantienes Lo que tienes Ahora mismo Que Núñez 17 años Y Aval Y este Y a los Que tiene Creo que son 20 A mí Perfectamente Me cabe Españolo Como dos Sí Claro Con Núñez Y a los En sí O jugar con doble base Como jugaba en Madrid Con Yuli Y con Sergio Rodríguez Lo que estoy diciendo Pero entonces El que sobra La ecuación Es Yul Tiene 34 años En algún momento Yul tendrá que decir Pues mira Yo ya no juego No me apetece Sí, sí, sí Por eso te digo Que yo creo que España Lo voy a entrar Que se vaya a ayudar Y José Estamos hablando Y el propio Hortel Y Rudy El propio Hortel Claro, claro Es que son jugadores De 30 y tantos años Su vida profesional Está en el ocaso Por muy bien Que lo estén haciendo ahora Es la realidad Felipe estaba una temporada Prácticamente peleando Por el MVP A la temporada siguiente Y ya se estaba arrastrando Tú no sabes Cuando te va a llegar El bajón Si los tiene Y te puedes preparar Y puedes formarlos Para que ellos Sean el relevo ¿Qué más quiere? Más barato Son gente de la casa Que sabes Que conoce la casa Y sabes Que está empapado De los valores Que tú les has inculcado Que te van a costar Más barato Que ir a fichar Un tío de fuera Cuando estás peleando Con otros clubes Por ficharlo también Que es perfecto Es perfecto En ese sentido Y por cerrar un poco El podcast Dani Ya que estás tú ahí Ya vuelve Entre y Rando Ya hay chorazo Que un poquito les queda Ahora ¿Qué situación le queda Al Madrid Con la vuelta De los dos? Claro Porque ahora Ya sí que Lo que tú decías Fondo de armario Y sobre todo Un minuto de descanso Para un tío como Yago Usel Si somos capaces De retenerlo Hombre A ver De entrada Estos dos Va a pasar tiempo Para verlos En una versión Digamos Aceptable Llevan mucho tiempo parado Han tenido lesiones De cierta gravedad Y eso no se recupera De un día para otro Pero es verdad Que al Madrid Hay partidos Que se le ha atascado Precisamente A través de los cuatro Con Yabuzel en cancha Es un tío Que te da cierta Digamos Garantía Jugando de cuatro Físico privilegiado Muy rápido Muy fuerte Un tío Con mucha intensidad Entregado Que no se rinde No baja los brazos Y eso te ayuda A competir A esos niveles Pero cuando él sale Hemos visto Alazo Intentando Inventar La Coca-Cola A Valde Rudy Escocer No sé Ha tenido Doble pivo Doble cinco Jugando a la vez Bukcevic El otro El otro Y hemos visto Que las variantes Esas Te da para Un ratillo Pero que no son A la larga No resultan ser buenas ideas La de Bukcevic Yo creo que es la mejor De todas Porque es un jugador Que ya juega ahí Pero un chaval Por formar Estos te vienen ahora Y son cuatro De verdad Con nivel Con experiencia Con edad Y en cuanto Esa gente Empieza a rendir El Madrid Será un equipo Muy 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 difícil De ganar Que ya lo es Pero con esto Ya el nivel Se sube Una barbaridad ¿A quién esperamos Primero Carlos? Por lo que dice El Aso Parece casi Que a Tonkin ¿No? Sí Yo por lo que Por lo que leo Y por lo que escucho Tonkins Está más Más cerca De la vuelta Que Rando Así que Yo también Lo veo Lo espero Como agua de mayo Como vulgarmente Se dice Porque A mí Tonkins Es un jugador Que me gusta muchísimo Y Y Randolph También Lo que pasa Que Bueno Randolph Como tiene el carácter Que tiene Pues Muchas veces A lo mejor Es un jugador Que parece Que parece más Más lejano Más frío Más O menos Metido En la dinámica Del grupo Pero A mí me parece Y además Me ofrece más dudas Porque es que Llevan muchísimo Tiempo fuera Y volver Y volver a coger Y volver a coger El ritmo De competición Pues lógicamente Es Es complicado Y es difícil Pero oye Yo espero Que vuelvan Cuanto antes Que Que entren en la dinámica Del equipo También Lo más rápido posible Porque creo que son Dos refuerzos De lujo Vamos Los que vamos a tener Y que de luego Nos van a ayudar Muchísimo De cara A A lo que nos queda De temporada Así que Oye Cuanto antes Mejor Ya por Por cerrar ¿Quién ves como rival Para la Oliga Raico este año? Porque parece que Miran está muy fuerte Tenemos un CSK Barcelona Fenerbahce No termina de arrancar Y parece que tampoco ¿A quién le vamos a pedir A la Oliga este año? A nosotros Nos ha ganado Olimpiakos Y Kazan Con eso te lo digo todo Cualquier equipo Te puede ganar Es que la Oliga Es así Es que no te garantiza nada Llegar primero Porque después en los cruces El Efe El año pasado Se paseó Y en el cruce Con el Madrid Las pasó Canutas Cuando Previsiblemente No era esperable Que Efe Llegara al 2-2 Por ejemplo Yo que la Oliga Es que es una competición Que me encanta Por eso Porque cualquiera Te puede ganar Mirá Mirá Vasconia Que ha fichado De entrenador Al comandante Lara Y hoy La ha metido de 20 A Estrella Roja Viene de hacer La temporada ridícula Y el Estrella Roja Como Para nosotros El primer año Yendo por lista Nos ha ganado En Madrid Sí Sí, sí Nos falla Mirá Salguiris Otro día Que Sabía ganar El primer partido Y estuve a punto de la campanada En el Palacio El otro día O sea que sí Yo estoy de acuerdo contigo Que lo bonito de la Oliga Es eso Que te puede ganar cualquiera Yo hoy ganó Salguiris Hoy ganó El primer partido Salguiris Sabes que Esto es así A disfrutar De la Oliga A disfrutar Del liderato En la CB A que nos dure Luego ya viene la Copa En febrero Que además Este año No hay equipo local Porque se engranada Así que Todos los que van Serán meritorios Así que todo Mucho mejor Equipo local Habrán tres Bueno Siete Y uno que no Bueno Pero Se han ganado Los años Sí Ahora siete locales La Charanga Y luego el Madrid Eso ya lo sabemos Es así Pero bueno Esperemos que engranada Sea un poco Sea un poco distinto A ver este año Cómo se da Espero que la gente De Granada Vaya al pabellón Y anime a su equipo Que es el Madrid Sí De hecho ya he hablado Con Toni Y vamos a hacer El especial Copa Rí Desde allí Vamos a hacer desde la Alhambra Lo van a guardar allí Para hacerlo Yo Mientras no sea en Murcia Al que día Me van a venir a buscar En mi casa Y me van a dar una cuerada Que me parece Lo que iba a decir antes Me parece que es Juntar a Tonkins Con Con Yaucele Son demasiados metros cuadrados De culo En una misma cancha No sé yo así Cómo funcionará eso Para colapsar la zona Hombre Joder Solo me dio dos de espalda La verdad que con el cambio Que dio Tonkin Que pasó a De tirar a culear Macho Eso fue un cambio Es que fue un cambio radical Si estoy un argentino No sé yo Ese comentario En fin Que Raico Muchas gracias Por Por estar aquí esta noche Y nos hablamos prontito A ver si seguimos hablando De De plena victoria Ojalá Gracias a ustedes Como siempre Que es un placer Estar aquí A ver si la primera victoria Mañana Del CSK Carlos Muchas gracias Me encanta volver a oírte Hacía tiempo que no te oía por aquí Nos hablamos prontito Eso es Oye pues Me lo he pasado Muy bien Como siempre que vengo Así que Pues Que sea verdad Que nos volvamos a Escuchar pronto Y que Y que el Madrid Siga ganando Eso seguro Dani No dejes de jatear a Tonkin Que está a punto de volver Sigue con tu Con tu hate ahí Y muchas gracias Por estar aquí otra vez Tonkin Tonkin me debe a mí Todo lo que es Sí Por eso Por eso Eso lo tengo clarísimo Y él también Decir Decir Quedó algo pendiente Que era explicarlo Y a Bucele La vaselina Y a Bale Que lo vamos a hacer Por entregas Tipos fascículos En Twitter Y lo hará Tony Cuando pueda Así que No perdáis Hilo de lo que pueda ir comentando Tony Sobre ese asunto El diario de Mo Ojo Estar atento Arroba el diario de Mo Importante 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 Sobre todo Si eres Gareme Eso es lo Lo más importante En fin Que nos vamos Muchas gracias A toda la gente De Evo De Apple Podcast A la gente que está ahí Apoyando siempre Que es un placer Hacer esto Sobre todo Por vosotros Que nos mostráis Siempre el apoyo Y nos vamos Como siempre Con un fuerte ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! All I do is win, win, win No matter what Got money on my mind I can never get enough And every time I step up in the building Everybody's hands go up And they stay there And they say yeah And they stay there Cause all I do is win, win, win And if you going in Put your hands in the air You can stay there Ludicrous going in on the verse Cause I've never been defeated And I won't stop now Keep your hands up Get them in the sky For the homies that ain't make it And my folks locked down I never went nowhere But they say it looter's back Blame it on that conjure The hood call it looter-yack And I'm on this foolish track So I spit my foolish flow My hands go up and down Like strippers' booties go My verses still be serving Tight like a million virgins Last time on a college remix Now I'm on the original version Can't never count me out Y'all better count me in Got 20 bank accounts Accountants count me in Make millions every year For South's champions Cause all I do All I do is win, win, win No matter what Got money on my mind I can never get enough And every time I step up in the building Everybody's hands go up And they stay there And they stay there And they stay there Down, up, down, up, down Cause all I do is win, win, win And if you go in it Put your hands in the air Make them stay there Swerving in my low low Head on a swivel You know serving means a no-no Clean as a whistle As I pull out in my rose race Yellow phone passenger They see it, they say, oh boy Tell Cali back it up My niggas call me loco Down for armed traffic Picking don't make me pull that fofo Ask you what you laughin' at Represent that mud life Dirty money bitch You better get your mud right We come together Holding hands and holla Look like We all strappin' all black It's like footlight All it do is swing You ridin' or what? Miss we ridin' tonight Now you ridin' with me Cause you wasn't riding All I do is win, win, win No matter what Got money on my mind I can never get enough And every time I step up in the building Everybody's hands go up And they stay there And they stay there And they stay there Up, down, up, down Cause all I do is win, win, win And if you goin' in Put your hands in the air Make them stay there Heat in the kitchen Hot on the stove Water gettin' boiled Dopey and so Snoopy and the hooky System overload I've been runnin' this rap game Since I was twenty years old I hung with the worst of em Bust to my personal Floss em up Toss em up Harder one Floss em up Pardon me I'm bossin' up Pressure up Bless you bro Don't mess with us We like the U In the 80s Back to back Set a track Hit the lick Get it back Get the trick Jump the track Bitch I want my money back Time and time again While I'm sippin' on this gin Al David said it best Just win baby Win All I do is win Win, win, win No matter what Got money on my mind I can never get enough And every time I step up in the building Everybody's hands go up And they stay there And they stay there And they stay there Up, down, up, down Cause all I do is win Win, win And if you goin' in Put your hands in the air Make em' stay there 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 Gracias.